La Semana de la Moda de Hombre de París vivió hoy su penúltima jornada con el desfile de White Mountain Yving, deportivo y adaptado al público masculino en general. Más preocupada por la ropa fácil de llevar que por el lujo, la marca fincada en Japón se inspiró en los uniformes de trabajo de pintores, carpinteros y deportivas, que trató de reconstruir en una gama de tonos azules donde el tejido vaquero tomó gran importancia. Una jornada en la que también desfiló a Vogue, que supo reinterpretar igualmente los clásicos de hombre con un toque sport y que acababan teniendo un aire de uniforme laboral. Los abrigos, batas de laboratorio coloreadas de amarillo, blanco o gris, con funcionales y amplios bolsillos. Los pantalones eran chinos ajustados en negro o blanco, además de algún modelo más elegante con estampados de cuadros. A Vogue se ha sumado a la apuesta de desfiles unisex, por lo que se pudieron ver igualmente tendencias de moda femenina en una línea similar a la de hombre. Lo deportivo y lo clásico confluyeron en vestidos largos al estilo de los años 40, modernizados gracias a toques de color flúor y un maquillaje futurista.